¿Qué es la reforma constitucional? ¿Qué es la reforma constitucional? Pero que no sea militar, que no tenga fuero militar, que no tenga controles militares. ¿Por qué? Porque en los últimos 12 años ya hemos visto lo que pasa. Cientos o miles de personas han tenido graves violaciones a los derechos humanos por efectivos militares y de la Marina y que en general están en la impunidad, Pepe. Está dicho por organismos internacionales de derechos humanos y de otras experiencias en el mundo que los militares no sirven para labores de seguridad pública porque están entrenados bajo el principio del uso letal de la fuerza. También, y eso es lo que quiero desarrollar, Pepe, lo que hemos dicho es si la reforma constitucional supone tres leyes complementarias, por ejemplo, la ley orgánica de la Guardia Nacional, la ley de uso a la fuerza y la ley sobre registro de detenciones, los queremos conocer. Porque luego pasa que cuando hay leyes generales, Morena aplica su mayoría y no modifica ni un punto ni una coma. Ya llegó el punto que tienen que entender que el mandato de la gente al legislativo no fue darle la mayoría y tienen que construir acuerdos, Pepe. Ahora se trata de modificar la constitución para darle paso justamente a la Guardia Nacional en esta ley de seguridad nacional, pero para lograrlo se necesita la mayoría, ¿cómo se llama? La mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del Senado. Y no tiene Morena los votos ni sumando a sus aliados. Requeriría de votos como el tuyo, Emilio Álvarez y Casa, y el voto del PRI, el voto del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, es decir, le harían falta muchos votos todavía. Es así, se necesitan ochenta y cinco votos, ellos tienen setenta, de manera que ya llegó el momento de que se pongan a construir un acuerdo más allá de su propia visión de país, respetable, no del todo compartida, pero que genere entonces un pacto de Estado de un tema de los más graves, que es el asunto de la seguridad, y dicho sea de paso, que nos permita resolver un tema no resuelto. Ahora la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de seguridad interior. Entonces tenemos que ver cómo le damos un marco de intervención a las Fuerzas Armadas, y eso es justo esta discusión. Bueno, hoy queda muy claro que se necesita un parlamento abierto, así ya se ha acordado, Pepe, ya hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. La próxima semana, y aprovecho para comentarlo a tu auditorio, del lunes al viernes vamos a tener sesiones en el Senado, donde vamos a poder escuchar a víctimas, a policías, a expertos, a organismos internacionales, y, por ejemplo, gobernadores o presidentes municipales, para que podamos entonces atender la distinta problemática, porque en el Senado ha quedado muy claro que la minuta como la mandó la Cámara de Diputados no va a pasar. ¿Cómo es que la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, por otro lado, esas comisiones conjuntas, finalmente accedieron a dar cabida, a dar paso al parlamento abierto, como lo pidieron tú especialmente, también el Partido Acción Nacional, el PRI, básicamente? Mira, esencialmente porque no tienen los votos, Pepe. Se pidió incluso que la Comisión de Derechos Humanos del Senado entrara en el turno, así va a ser, y yo saludo que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y la presidenta de Estudios Legislativos manden esta señal de sensibilidad, porque no se trata de intentar por la vía de no acordar quién paga el costo, porque al final, si nosotros no tenemos un acuerdo, lo paga la gente. Yo creo que tenemos la capacidad y la voluntad de construir un acuerdo para entender que México sí requiere una policía nacional, como en Colombia, una policía federal sólida, una gendarmería, una guardia civil, como en otros países, pero que sea una institución civil. No haya fueros militares, no haya controles militares, y no esta cosa híbrida, medio rara que dicen en el discurso de civil y en la letra, que es militar. Elmira, se están exponiendo ustedes, los que se oponen justamente a la aplanadora de Morena, se están exponiendo a que el presidente mañana les diga desde Palacio Nacional temprano por la mañana, les diga que están ustedes frenando la solución a un tema demandado de manera prioritaria por la sociedad, que es el combate a la violencia. Bienvenido el presidente al debate democrático, y él ganó con el 53%, pero Morena tuvo más de 10 puntos menos en el Congreso. Entonces, el mandato de la gente, en la urna, la misma urna que lo llevó a la presidencia, no le dio las condiciones para aprobar las reformas constitucionales. Bienvenido entonces a la necesidad de construir un proyecto de país, no solo con su visión. Y si tenemos que discutir con el presidente, lo vamos a hacer. Eso no, que quede muy claro, pues, porque no, una reforma constitucional, Pepe, no se hace pensando en un solo hombre. Por bueno que pudiera ser, ese hombre se va a ir, y las reformas constitucionales van a quedar. Por eso tenemos que pensar en un país donde quedamos todos con nuestras distintas visiones. Eso es la Constitución, es un pacto social que nos refleja a todos. Hoy no hay acuerdo para una Guardia Nacional militarizada, todo lo contrario. Queremos una Guardia Nacional civil. Pues te agradecemos mucho, senador. Gracias, Emilio, por este comentario compartido con la audiencia de Grupo Fórmula. Estamos abiertos a escuchar justamente lo que tengan que opinar los especialistas, las organizaciones no gubernamentales, en fin, sobre esta discusión que es, por supuesto, urgente. Mi privilegio, Pepe, al contrario, un fuerte abrazo al auditorio de Grupo Fórmula, a tu persona, y les invito a estar muy pendientes. Hoy estuvo aquí el colectivo Seguridad Sin Guerra, Marilena Morera, Denise Dresser, José Antonio Gabar, en fin, una enorme cantidad de tracionalidades, y creo que esa es la riqueza, esa es la riqueza de construir de manera colectiva, al menos, es lo que yo quiero hacer aquí en el Senado. Hoy quedó marcado un contrapeso. Es así. Bienvenidos a la democracia.